Música Y cuando llegan las horas de la tarde Que me encuentro tan solo y muy lejos de ti Ay, me provocan volver a los guayabales De aquellos abadales donde te conocí Y mi recuerdo Mis recuerdos son aquellos paisajes Que los que estoy pintando en los años como son Ya pinté aquel árbol del patio Que es donde ocurren cosas Tanto lo que en el sol Vivo allí Música Y todo el paisaje saludo Porque así Es donde están todos mis recuerdos Música Corazón, 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 corazón Corazón, 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 corazón Venir 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 Va cerca de ti Ven a acariciarme, ven a acompañarme Ven a acariciarme, ven a acompañarme Como aquella tarde que apareció Es hora de besar Como aquella tarde que apareció Esa me la voy a cruzar Ay Música 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 Pero si Música 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 Música